Diana es una profesora apasionada por la historia y quiere que sus estudiantes también lo sean. Por eso empezó a indagar en internet para encontrar herramientas que le ayudarán a lograrlo. Lo primero que Diana buscó fue Juegos Historia, ya que las palabras clave dan resultados más exactos. Esta búsqueda le mostró varias opciones entretenidas como Time Mesh, un juego para aprender sobre la historia de Europa o What and Peace y la construcción de la Iglesia Romántica, creados para vivir una experiencia en la Edad Media. Luego de encontrar estas interesantes herramientas, buscó Museos de Historia y descubrió fantásticos resultados como las visitas virtuales al Museo del Oro y la Capilla Sixtina. En su recorrido por la red, Diana recolectó páginas muy importantes para su misión como canacademy.org, documentalesonline.com, colombiaaprende.edu.co y la del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ican.gov.co. Luego de su productiva investigación, Diana está lista para empezar su clase del lunes y seguramente sus estudiantes aprenderán más sobre la historia, es decir, todo lo que se remonta a la invención de la escritura, por si aún no lo sabías.